División de un ángulo recto en tres partes iguales. Tenemos un ángulo recto con vértice en A y pinchando con el compás en el vértice A y con una apertura X realizamos un arco que corta en los puntos B y C. Designamos los dos puntos B. Y con esa misma apertura X y pinchando en B realizamos otro arco obteniendo así el punto D. Designamos el punto D que uniéndolo con el vértice A obtenemos dos ángulos. Un ángulo de 60 grados en la parte inferior y un ángulo de 30 grados en la parte superior. Ahora a continuación vamos a trazar la bisectriz del ángulo inferior de 60 grados para obtener dos ángulos de 30 grados y obtener así la solución del problema. Trazamos los arcos desde B y desde el punto B obteniendo el punto E. Y uniéndolo con el vértice A obtenemos los tres ángulos de 30 grados. Estas son las tres partes iguales en un ángulo de 90 grados.